Espero que las conclusiones de esta Asamblea contribuyan a fortalecer la cooperación entre las EFS en beneficio del buen uso de los recursos públicos en Latinoamérica y el Caribe y espero y aspiro a seguir contando con su valiosa amistad por el resto de la vida. A nombre de los directivos y funcionarios de la Contraloría General de la República de Colombia, quiero reiterarles que están todos ustedes en su casa. Bienvenidos sean y ahora vamos a tener el privilegio de ver la pasión con que el Grupo Delirio nos va a presentar estas danzas inolvidables.